Junio de 2022. Reino Unido. Un grupo de investigadores británicos lleva a cabo un experimento que promete cambiar la forma en la que entendemos el trabajo para siempre. En este experimento, 61 empresas distintas, de varios sectores y tamaños diferentes, siguiendo las instrucciones de los investigadores, implementaron todas, al mismo tiempo, la conocida como Semana Laboral de 4 Días. ¿Y qué significa todo esto? Pues que a partir de ese momento, los trabajadores de todas estas empresas dejaron de ir a trabajar los viernes. A la vez, mantuvieron su salario y sus horarios de trabajo el resto de los días se mantuvieron intactos. Básicamente, este experimento consistió en dar un día entero adicional de tiempo libre a los trabajadores, a cambio de nada. La pregunta es ¿Qué ganaban con esto las empresas? ¿Por qué demonios iban a querer los empresarios que sus empleados trabajaran menos horas? Pues, mis queridos amigos de VisualEconomik, la respuesta está en la productividad. Existen teorías que apuntan a que trabajando menos horas, los trabajadores podemos ser más productivos que trabajando más horas. Esto se debe a que, teóricamente, cuando trabajamos durante demasiado tiempo, perdemos la motivación, la concentración, tenemos menos energía e incluso podemos ponernos más enfermos. De esta forma, reducir las jornadas de trabajo puede tener el efecto opuesto al esperado. Es decir, trabajar menos puede significar producir más. De ahí, que las empresas del experimento aceptaran participar en el mismo. La cuestión es ¿Funcionó este experimento? ¿Fueron los empleados más productivos trabajando 4 días en lugar de 5? Pues, la sorprendente respuesta es que sí. Tras reducir los días de trabajo, las empresas mantuvieron o incluso aumentaron ligeramente tanto su producción como sus ingresos. Además, el 71% de los empleados aseguraron sentirse menos agotados. El 39% afirmó haber reducido sus niveles de estrés. Todo esto se tradujo en una reducción del 65% en las bajas por enfermedad y en una caída de las dimisiones de cerca del 57%. Habéis oído bien. Como os podéis imaginar, el resultado de este experimento fue todo un éxito. Tanto fue así que más del 90% de las empresas que participaron en el mismo decidieron mantener la semana de 4 días una vez se terminó la prueba. Y como ya os estaréis imaginando, estos resultados y los de otros experimentos similares han acabado siendo carne de cañón para muchísimos políticos en Occidente. Estos políticos han comenzado a proponer que la semana de 4 días se tiene que hacer forzosa por ley. Básicamente, muchos políticos quieren obligar a todas las empresas a reducir de golpe y porrazo las horas de trabajo de sus empleados y, además, obligarlas a mantener los salarios intactos. ¿No me creéis? Pues juzgar por vosotros mismos. Bernie Sanders dice que es hora de la semana laboral de 4 días. Sanders hizo referencia al programa piloto en el Reino Unido. Yolanda Díaz dice que presidenta segunda del gobierno de España reabre el debate sobre la semana de 4 días. Tenemos que trabajar para vivir y no al contrario. Como veis, el modelo de los 4 días está tomando fuerza en el ámbito político. Y no sería de extrañar que tarde o temprano algún gobierno occidental decidiera establecer este sistema por ley. Ahora bien, ¿realmente sería una buena idea obligar a todas las empresas y a todos los trabajadores a adoptar el formato de los 4 días? ¿Qué inconvenientes podría tener esta medida si es que los tiene? ¿Cuáles son las evidencias científicas al respecto? Mis queridos amigos y amigas de VisualEconomik, hoy vamos a responder a todas estas preguntas así que arranquemos. Aunque todo el fenómeno de la semana de 4 días parezca ser algo de ahora, algo que se ha empezado a investigar con experimentos como el de Reino Unido, lo cierto es que esta idea no es nueva en absoluto. Paul Samuelson, que fue uno de los economistas más influyentes del siglo pasado, defendió hace ya dos décadas la implantación de la semana de 4 días. De hecho, Samuelson dijo que trabajar solo 4 días y no 5 constituía una invención social notable. Una invención para permitirnos progresar como especie. Y lo gracioso es que lo dijo justo el mismo año en el que le dieron el premio Nobel. Muchos periodistas o incluso economistas usan a Samuelson como argumento de autoridad a favor de la medida. Es decir, desde su punto de vista, si un premio Nobel defendió la semana de 4 días, esta debe ser una idea razonable sí o sí. Ahora bien, los argumentos a favor de esta medida, o al menos de quienes la defienden, van mucho más allá de lo que dijo Samuelson. Y de hecho, van mucho más allá del bienestar o la felicidad de los trabajadores. ¿Y cuáles son esos argumentos? Pues fijaos. El primer argumento es que trabajar menos tiempo servirá para reducir el desempleo. Es decir, si todos trabajamos menos horas, el trabajo se podrá repartir entre más personas y el paro se reducirá. A primera vista parece algo lógico. A primera vista. El segundo argumento es que, como los empleados tendrán más tiempo libre, podrán dedicarlo a consumir en tiendas y servicios, lo que teóricamente podrá estimular la economía del país. En ese sentido, los trabajadores también tendrían más tiempo para trabajar en proyectos propios e innovar, cosa que a su vez dispararía el emprendimiento y el desarrollo económico. Por último, reducir la semana laboral podría protegernos de perder nuestros empleos por culpa de la automatización y la inteligencia artificial, ya que al trabajar menos horas, las máquinas tendrían más espacio para crecer sin quitarnos el empleo. A todos estos argumentos todavía habría que añadir unos cuantos más, como por ejemplo, el ahorro de combustibles al tener menos desplazamientos al trabajo, una menor contaminación o quizá una mejora en la natalidad gracias a poder compatibilizar mejor la vida laboral con la crianza de los niños. En definitiva, todo apunta a que la semana de 4 días es inmejorable. ¡Una excelente idea! Como ya hemos visto en los experimentos, las empresas no pierden productividad al adoptarla y encima los beneficios sociales de la misma pueden ser mayúsculos. Así que entonces, ¿a qué están esperando políticos y empresas para adoptar este modelo? ¿Dónde está el problema? Pues, amigos, siento decepcionaros. No todo es tan bonito en la semana de 4 días y, a pesar de los experimentos como el del Reino Unido, la realidad es mucho más complicada de lo que parece. ¿Queréis saber por qué? Pues prestad mucha atención. OASIS O ESPEJISMO Al principio de este vídeo os hemos mostrado que el experimento de la semana de los 4 días en Reino Unido fue un rotundo éxito. Todo un modelo a seguir que los políticos utilizan como ejemplo. Ahora bien, sobre este experimento hay muchas cosas que no se cuentan en los titulares. Cosas ocultas y que no son tan positivas y que, por tanto, los políticos las olvidan a conveniencia. Y es que, veréis, la mayoría de las empresas que participaron en este experimento no lo hicieron a cambio de nada. No. Muchas de ellas, por ejemplo, redujeron las jornadas de trabajo pero lo hicieron a costa de reducir los días de vacaciones a los empleados. En este sentido, algunas empresas obligaron a sus empleados incluso a estar de guardia en sus casas durante sus tiempos libres. E incluso, la mayoría de ellas tan sólo aceptaron reducir el trabajo a cuatro días con la condición de que se cumplieran los objetivos laborales. Es decir, que si por lo que fuera un trabajador no llegaba a los objetivos de la empresa en cuatro días, tenía que trabajar el quinto día igualmente hasta cumplirlos. Básicamente, a cambio de la semana laboral de cuatro días, las empresas también endurecieron las condiciones laborales, intensificaron la carga de trabajo, limitaron las reuniones y establecieron periodos de concentración donde los trabajadores debían estar plenamente sumergidos en sus labores. Como veis, este experimento no fue ni muchísimo menos tan simple como quitar un día de trabajo sin más en la semana, sino que los trabajadores tuvieron que compensarlo por otras vías, algo fundamental para poder mantener la productividad a pesar de haber reducido las horas laborales. Pero esperad un momento, porque más allá de todo esto, existe otro inconveniente aún más importante para este experimento. Un inconveniente que, de hecho, lo vuelve prácticamente inútil, o al menos, inútil si queremos usarlo como prueba de que de verdad una semana laboral de cuatro días por ley podría funcionar. Ese inconveniente es que las empresas que participaron en el experimento eran empresas que ya estaban predispuestas a reducir sus jornadas laborales. Es decir, que eran empresas que, por sus características, sí podían permitirse experimentar y que, dadas las tareas de sus empleados, podía ser más o menos razonable la reducción de la jornada manteniendo el mismo salario. El problema es que no todas las empresas de un país tienen esa facilidad para experimentar, ni muchísimo menos para reorganizar su forma de trabajar, ni tampoco para prescindir de un día de empleo manteniendo los salarios. Por ejemplo, quizás puede ser muy fácil reducir un día de trabajo en una empresa de oficina que trabaja en base a objetivos. Pero imaginaos lo difícil que sería hacerlo en una empresa basada en la atención al cliente como pueda ser un bar, un restaurante o un banco. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. Entonces, si cada sector empresarial es diferente y, por tanto, estos experimentos no son representativos de las realidades distintas de cada empresa, ¿cómo podemos saber si imponer por ley la semana laboral de cuatro días puede ser una buena o una mala idea? Pues si queremos encontrar una respuesta a esta pregunta, tendremos que buscar casos donde ya se hayan aplicado reducciones de jornada laboral de forma efectiva. Ojo, no sólo en experimentos voluntarios como el de Reino Unido, sino en el ámbito de países enteros. Y diréis ¿Existen ejemplos de este tipo? Pues sí, existen ejemplos. ¡Haced las maletas, que nos vamos a Alemania! Como ya os hemos comentado alguna que otra vez aquí, en VisualEconomik, Alemania es un país que tiene uno de los mejores sistemas de sindicatos del mundo. En Alemania, y a diferencia de muchos otros países, los sindicatos no son meras extensiones de partidos políticos subvencionados por el Estado, sino que en Alemania, los sindicatos son mucho más independientes y, sobre todo, más útiles. Además, también están mucho más adaptados a la realidad empresarial. Pues bien, resulta que en 1985, estos sindicatos alemanes empezaron una durísima negociación con las empresas, precisamente, para reducir drásticamente las jornadas laborales del país. La pregunta es ¿Lo consiguieron? Pues sí, vaya si lo consiguieron. Poco a poco, y con ritmos de adaptación diferentes para cada sector, los sindicatos lograron reducir las horas de trabajo de los ciudadanos alemanes. Por poner un ejemplo, en el sector del metal, los empleados pasaron de trabajar 40 horas semanales a trabajar tan solo 36. ¡Vamos, todo un éxito sindical! Sea como sea, cabe mencionar que el verdadero objetivo de los sindicatos alemanes no era simplemente reducir la jornada laboral, sino que su principal meta era reducir el desempleo. Habéis oído bien. Los sindicatos pensaban que, si recortaban el número de horas que trabajaba cada empleado, podrían repartir las horas restantes entre nuevos trabajadores y, de esta forma, se podría reducir el desempleo. Ahora, la pregunta es ¿Lo consiguieron? ¿Sirvió recortar las horas trabajadas para reducir el desempleo? Pues, según un estudio que analiza esta cuestión, la respuesta es que no. El desempleo no solo no se redujo, sino que aumentó. Es decir, que reducir la jornada laboral no sirvió para dar trabajo a más gente. Y diréis ¿Cómo es esto posible? ¿Qué lógica hay detrás de esto? Pues aquí hay varias explicaciones. La primera es que, con jornadas más cortas y más tiempo libre, algunos trabajadores decidieron pluriemplearse. Es decir, tener más de un trabajo, cosa que quitó oportunidades a personas desempleadas. La segunda es que la productividad no aumentó lo suficiente como para compensar el recorte de horas trabajadas. A partir del recorte, cada trabajador pasó a producir menos de lo que producía antes. Sin embargo, las empresas tuvieron que mantener los mismos salarios, cosa que encareció la mano de obra. Y diréis ¿Qué ocurre si contratar mano de obra se vuelve más caro? Pues, lógicamente, las empresas contratan menos. De hecho, el estudio menciona que las empresas pudieron sustituir mano de obra por maquinaria y automatización. Lo cual es bastante lógico, ¿no os parece? Cuanto más caro sea contratar trabajadores, más efectivo será sustituirlos por máquinas, algo que directamente desmonta uno de los argumentos a favor de la semana de cuatro días. Más allá de eso, y aunque el estudio no lo menciona explícitamente, este aumento de costes salariales pudo empeorar la competitividad de las empresas, obligarlas a subir los precios y forzarlas a reducir su producción. ¿Conclusión? Pues que seguramente las empresas crecieron menos, contrataron todavía menos trabajadores y el desempleo aumentó. Ahora bien, ¿es el ejemplo de Alemania el único caso donde haya sucedido algo así? ¿Tenemos más ejemplos aparte de este? Pues lo cierto es que sí, tenemos más ejemplos y, de hecho, con resultados bastante diferentes. En este caso, vamos a volver a hacer las maletas y esta vez nos vamos a Francia. En 1998, y siguiendo un poco el ejemplo de los sindicatos alemanes, el gobierno francés cambió su ley laboral para reducir progresivamente las horas de trabajo semanales de 39 a 35 horas. ¿Y cuáles fueron los resultados en este caso? Pues a ver, aquí varios estudios muestran resultados diferentes. Sin embargo, varios de ellos coinciden en que, en este caso, la medida sirvió para crear cerca de 100.000 puestos de trabajo. ¿Todo un éxito, no os parece? Bueno, pues cuidado, no vayamos tan deprisa. Porque lo cierto es que el caso de Francia fue bastante especial. Resulta que al mismo tiempo que el gobierno francés redujo las horas de trabajo obligatoriamente, también ofreció incentivos fiscales a las empresas para que éstas contrataran nuevos trabajadores. Digamos que los resultados estuvieron hasta cierto punto manipulados. Pero, oye, con incentivos fiscales o no, lo que está claro es que los trabajadores pudieron disfrutar de más tiempo libre. Y además, oye, el desempleo se redujo, que eso es un buen punto para defender la semana laboral de 4 días, ¿verdad? Pues, a ver, siento decepcionaros, pero es que, de nuevo, el caso de Francia vuelve a tener trampa. Aunque por ley la jornada laboral se redujo hasta 35 horas, en la práctica la reducción fue muchísimo menor. En el mejor de los casos, apenas llegó a las 38 horas. Esto sucedió principalmente porque muchas personas empezaron a trabajar horas extras, tanto en negro como de forma legal. Básicamente, hicieron trucos para saltarse la limitación horaria de la ley. Pero, ojo, porque estos trucos fueron mucho más allá. Por ejemplo, PSA, la empresa que fabricaba los coches de Peugeot y Citroën, hoy en el grupo Stellantis, tenía un horario semanal antes de la nueva ley de 38 horas y media. Lo interesante es que, en esas 38 horas y media, la empresa incluía un descanso de 1 hora y 45 minutos para que sus trabajadores pudieran comer y desconectar del trabajo. Pues bien, cuando la ley obligó a PSA a recortar el horario oficial hasta las 35 horas, lo que hizo la empresa fue dejar de computar en el horario la hora y 45 minutos de descanso. Esto es algo muy similar a lo que vimos en el caso del experimento del Reino Unido. En ese sentido, según encuestas realizadas, muchas empresas francesas reaccionaron al recorte horario endureciendo, intensificando y deteriorando las condiciones laborales de sus trabajadores. De hecho, estos problemas afectaron principalmente a trabajadores poco cualificados y peor pagados, que fueron quienes más sufrieron el endurecimiento laboral. En definitiva, el ejemplo de Francia nos muestra que, incluso cambiando la ley, empresas y trabajadores pueden encontrar trucos para saltársela. Al mismo tiempo, las empresas pueden compensar la pérdida de horas trabajadas exigiendo un trabajo más duro a sus empleados, y todo eso sin un aparente gran beneficio en términos de desempleo o salarios. Ahora bien, ¿Quiere decir todo esto que la jornada de 4 días no tiene sentido? ¿Quiere decir que es una idea que habría que rechazar y que no tiene claras ventajas? Bueno, pues atentos porque enseguida os lo contamos. Fomentar u obligar A pesar de las dificultades que os acabamos de mostrar, hubo una cosa en el caso de Francia que estuvo muy clara. En las encuestas realizadas, buena parte de los empleados que disfrutaron del recorte en sus jornadas laborales, aseguraron haber mejorado su calidad de vida tras el mismo. Y como os podéis imaginar, esto tiene mucho sentido. Las encuestas mostraron que los que disfrutaron de jornadas reducidas mejoraron su conciliación familiar y personal, usaron su tiempo libre para disfrutar más tiempo de su familia, organizarse sus tareas domésticas e ir un poco más relajados. Eso sí, no existe ninguna prueba de que aumentaran su consumo y que eso estimulará la economía. De hecho, vamos a ser claros, eso es un argumento bastante pobre ya que no por más gastar una economía va a ir mejor. Lo que hay que hacer es producir más. En cualquier caso, otros estudios que os dejamos aquí abajo también apuntan a que una posible jornada de 4 días podría reducir el desgaste mental de los trabajadores, aumentar su motivación o incluso reducir su número de visitas al médico. Por ejemplo, uno de esos estudios encontró que una hora menos de trabajo cada semana puede reducir el promedio de visitas al doctor en un 13%. Vamos, que no está nada mal. Todas estas ventajas son, lógicamente, muy positivas y muy deseables. Es más, no es descabellado que algunas tareas que hoy se realizan en 40 horas semanales puedan efectuarse en 32 y que todas estas ventajas se puedan lograr. Pero no parece demasiado probable que esto suceda en todos los empleos. No todas las empresas están preparadas para ello, ni nada asegura que eso no tenga efectos perjudiciales como aumentos del desempleo, de los precios o de la competitividad empresarial. En ese sentido, es posible que promover planes de apoyo a las empresas que quieran experimentar con la jornada reducida pueda ser una mejor idea que obligarlo por ley. Quizá aplicando deducciones fiscales u otras posibilidades. Aquí podríamos investigar soluciones de todo tipo. De hecho, ¿os acordáis de Paul Samuelson? Ese premio Nobel de Economía que defendía la semana laboral de 4 días. Pues bien, dejadme contaros un pequeño chisme. Aunque los defensores de la semana de 4 días usen a Samuelson como referente, en realidad el premio Nobel nunca defendió esta idea. O al menos no como se dice ahora. En realidad Samuelson habló de la semana de 4 días en el prefacio de un libro llamado 4 días 40 horas. Un libro donde sí, se hablaba de trabajar solo 4 días, pero donde se proponía mantener el número de horas semanales intacto. Es decir, trabajando solo 4 días pero con jornadas de 10 horas al día en vez de 8. La idea de este modelo es conseguir las ventajas de desconexión del trabajo durante fines de semana de viernes a domingo pero sin causar problemas productivos al mantener igualmente las 40 horas semanales. Una opción que, oye, también podría ser interesante. Sea como sea y llegados hasta aquí, siendo este un tema de opiniones muy polarizadas, ahora el turno para el debate lo tienes tú. ¿Piensas que sería una buena idea, más allá de los inconvenientes, establecer por ley la semana laboral de 4 días? ¿Crees que opciones alternativas como la de Samuelson o la de establecer incentivos fiscales o subvenciones podría ser mejor? ¿O simplemente dejaría las cosas tal y como están y que cada empresa tome sus propias decisiones? Puedes dejarnos tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo dale al botón de like, suscríbete, dale a la campanita y ya sabes. Nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!